¿Por qué es Chilagolandia? Pero aquí esta noche, en Oklahoma, ¿qué va a hacer? ¿El pasito oklahomenso? ¿El pasito gamacho? ¿Han oído hablar del pasito durandiense? ¡Qué vergüenza para la familia! ¡Chilagolandia! Sí, porque no sé si lo que quieren es que alguien se los coja y no a nadie se los canta. O tienen ganas de ir al barrio pero ya no llegan. Porque es como bailar, es como bailar. Y la cara de putos que ponen cuando están bailando. Este es mucho más cabrón. Simple y sencillamente porque la raza chilaga de Oklahoma es mucho más cabrona que la de Milano. ¡A huevo! Yo creo que se los meten en el culo, por eso bailan así. Pero aquí, aquí tenemos marihuana, cabrón. ¡Y tenemos a las viejas más bonitas, cabrón! ¡A huevo! Que van de ver asusticia en la gran. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Y aparte un seguro, seguro que se la come, aplausos que voy a decir mi compañero. Porque esa es la voz de chicas o padres que no le haga, eh. Las chicas de chicas de su madre como esa.